Es una subvariante de Omicron que ha sido detectada últimamente y OMS hizo alguna alerta al respecto, pero no en el sentido de que sea una variante más agresiva o que mate más gente. Vamos a mejorar la comunicación en estos momentos. Vamos a retomar la llamada con el médico infectólogo Juan Millena. Pero los países antes mencionados, Catiusca, se suman también los casos reportados en Japón, Canadá, Reino Unido, está prácticamente en todos los continentes, en casi todos los continentes. Circulando esta variante que según se señala está relacionada con la subvariante de Omicron, la XW1.9.2 y según se señala, la OMS es bastante agresiva en el tema de contagios frente a los seres humanos. Así es. ¿Y cuáles serían un poco los síntomas? Bueno, los síntomas conocidos ya del COVID-19, dolor de garganta, congestiones, tornudos, dolor de cabeza, voz ronca, dolores musculares, pérdida de olfato, pérdida de apetito, ojalá tuviera eso, taquicardia, diarrea. Le damos la bienvenida al doctor Juan Villena. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Un gusto de acompañarlos. Doctor Villena, ¿cuál es su opinión sobre esta nueva variante determinada por la OMS, la variante Eris, la EG.5? Bueno, sí, pues es una subvariante de Omicron que ha sido detectada últimamente y OMS hizo alguna alerta al respecto, pero no en el sentido de que sea una variante más agresiva o que mate más gente. No es así. Yo creo que no debe hundir el pánico ni la gente debe estar preocupada porque hay otra variante más. Recordemos que este virus va a seguir mutando y sigue mutando como el caso actual. Lo que sucede es que muy rápidamente se difunde y contacta tan rápido que en varias áreas del mundo ya está presente. Estados Unidos, Canadá, China han reportado una gran cantidad de casos. Es la nueva variante, diríamos, predominante en esas regiones. Pero no es que mate más. Creo que esto es sumamente importante para que tengamos en consideración. Elude parcialmente los anticuerpos que se forman con las vacunas. Es preferible a estas alturas si alguien no tiene la viva lente, que se coloque la vacuna viva lente, que de alguna forma es bastante mejor que la vacuna original. Yo creo que los laboratorios ya deben estar trabajando con las próximas variantes que van a ir apareciendo. Lógicamente no pueden intuir cómo van a ser, pero deben estar preparados para que en caso suceda que nuevas variantes con más letalidad se presenten. Y ya estamos a punto de entrar en una circunstancia muy similar a la de influenza. Cada año tenemos que aplicarnos una nueva vacuna, porque las variantes que van apareciendo eluden muy bien los anticuerpos. Así es. Incluso ya han dicho en el Instituto Nacional de Salud que realicen siempre la vigilancia genómica, que hasta el momento no hay ni un solo caso, según lo que ellos afirman, de esta variante conocida, ¿no? G.5. Sin embargo, lo que se recomienda es retornar a los esquemas de vacunación. Hay un porcentaje que todavía no tiene ni siquiera una sola vacuna contra el COVID-19. Sí, yo creo que la recomendación más importante es intentar tenerla equivalente y estar atentos a las nuevas vacunas que puedan salir con el tiempo, porque definitivamente, como muy bien lo han señalado, el virus seguirá mutando. La vigilancia genómica permite descubrir muy tempranamente cuando una nueva variante hay. Sin embargo, no nos predice tampoco que la variante nueva, cualquiera que aparezca, va a cambiar las características de agresividad que tiene. Y por ello es fundamental la protección con vacunas permanentemente, de acuerdo lógicamente a las nuevas cepas y a las nuevas vacunas que vayan a aparecer. Claro, y según lo que se va conociendo dentro de esto, la población más expuesta frente a estas subvariantes que surgen, ¿sigue siendo la luta mayor con el tema del COVID-19, doctor Villena? Bueno, en buena cuenta, estas nuevas variantes, y todas las que van apareciendo, son tan similares que no podemos decir que sea una nueva enfermedad, lógicamente. Y las manipulaciones clínicas son también similares, fiebre, cefalea, dolor de cabeza, me refiero, y puede ser intenso. Lo interesante es que esta variante parece ser que también produce cuadros diarreicos en forma más frecuente que las anteriores. Y eso puede ser un signo que ponga en alerta a las personas, porque algo tiene que estar sucediendo. ¿Y cuál debería ser el trabajo del MinSA? ¿Cuál debería ser el trabajo en cuestión de la vacunación? Entiendo que la vacuna bivalente es la idónea para este tipo de casos y de variantes, pero ya mucha población dejó de ir a vacunarse, ya las campañas cada vez son menos atractivas para la población en general. En realidad, vean, a estas alturas lo único trascendental es la vigilancia genólica. El resto, la población está más o menos informada. Y entonces, difundir a la población que tome las mayores precauciones para no infectarse con las variantes que van apareciendo hasta que se conozca cuál es el cuadro clínico exacto y cuánto es la agresividad. Porque eso es lo único que se puede decir. Es muy agresivo, es mucho, es poco, cuando ya vamos observando en el tiempo cuál es la consecuencia de la infección. Antes es imposible. O sea, si a mí se me ocurre hoy día decirles esta variante que tenemos es más o menos mortal, pero la que viene es más mortal. ¿De dónde saqué esas conclusiones? Es que no es posible tenerlas. Por esa razón, tenemos que ver una cantidad importante de pacientes infectados y cuál es la manifestación clínica que presentan esos grupos infectados con las nuevas variantes para poder saber recién cuán agresivo es o no una variante cualquiera. Por lo tanto, las medidas de precaución son las que venimos desarrollando desde tiempo. ¿No es cierto? Lógicamente, en este instante no podemos decir retornen a la mascarilla, retornen al aislamiento, ni nada de ello. La vida sigue como está. Nos lavamos las manos, tenemos precaución y esperemos a ver qué sucede con la nueva pandemia. Bien, gracias a Juan Villena, médico infectólogo. Muchas gracias, doctor Villena. Un gusto, un gusto estar con ustedes.